El día de hoy estaremos celebrando mi fiesta de cumpleaños en El Salvador Tienda y me gustaría compartir con todos ustedes este momento especial ya que me han apoyado por muchos años así que acompáñenme de 11 de la mañana a 7 de la noche a esta gran fiesta habrán muchos regalos, sorpresas y descuentos en la tienda especialmente en las chaquetas que usa el presidente Nayibukele que es la sensación del momento ya que todos la quieren tener los esperamos en la 431 Venice Boulevard en el centro de Los Ángeles específicamente entre la Venice y la Flower y recuerden que estamos abiertos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y también puedes comprar en línea en mi página web elsalvadortienda.com el envío es completamente gratis a cualquier parte de Estados Unidos ahora sí que empieza el programa señoras y señores son ustedes su capitán Nayibukele Sonad Mining Sonad Mining Sonad Mining Sonad Mining Gracias por ver el video. España está de rodillas y Bukele le extiende la mano para ayudarla a levantarse, esto luego que el país del viejo continente hubiera sufrido la inclemencia del tiempo y los efectos de unas devastadoras lluvias, las cuales dejaron a miles de damnificados, cientos de desaparecidos e igual número de fallecidos. Y es que el día de ayer Nayib Bukele informó que se había enviado una oferta de ayuda al gobierno español, la cual se habría realizado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y que estaba compuesta por 300 rescatistas y paramédicos, así como el envío de 20 toneladas de medicamentos, insumos y equipos médicos, todos listos para ser enviados de inmediato a Valencia, provincia española que fue la que más duro ha sido golpeada por el fenómeno natural Dana, que por sus siglas en español significa depresión aislada de niveles altos. Mira que crecía, papá, mira que crecía, ¿tú crees que esto es normal? Mira, mira la calle el médico, mira la calle como va para abajo, de agua. María, la furgoneta baja por ahí. Mira de la que nos hemos librado. Esa es la alarmante situación en España y como les dije ya se reportan varios fallecidos, de hecho las autoridades de ese país dicen que ya se superan los 155 fallecidos, cifra que puede aumentar ya que hay un gran número de desaparecidos que se teme pudieron haber sido víctimas de las fuertes corrientes de agua. Y es por esa misma emergencia que está viviendo España, es que Nayib Bukele se hace presente para ayudarles y les extiende su mano amiga y pone a su disposición los médicos y rescatistas. Situación que ha llenado de mucho orgullo a millones de salvadoreños que ven como hoy hay un presidente que se hace presente a otros países que necesitan ayuda, no como los gobiernos anteriores que solo para adentro eran, pide y pide y a ver que les daban y jamás mostraban empatía por otros pueblos. Y esos mismos políticos de la vieja escuela, esos pidiches, son los que hoy critican las acciones humanitarias de Bukele, las cuales dicho sea de paso no son las primeras, ya que en el pasado ha enviado cuerpos de rescatistas a otros países, así como el contingente militar que recientemente se envió a Haití para trabajar con los cascos azules de la ONU. O inclusive en el tiempo del COVID, Bukele envió vacunas y alimentos a los países vecinos de Guatemala y Honduras. Y hoy que estoy hablando de Honduras, déjenme decirles que este país ha escogido El Salvador como su destino turístico por excelencia, tanto así que vimos como hace un par de días miles de hondureños abarrotaron las fronteras entre ambas naciones para ir a darse una probadita de lo que es vivir en El Salvador, de lo que es vivir con seguridad. Esto debido a que en ese país la administración de Xiomara Castro ha sido incapaz de resolver el problema de la criminalidad, llegando al punto de volverse invivible. Y esto no lo digo yo, sino que son los mismos ciudadanos de ese país quienes dan ese testimonio. Dos de ellos son los creadores del podcast, los hijos de Morazán, Fanconi y de Echaval, quienes están en El Salvador y dicen que desde que pasan la frontera ya se siente una vibra diferente, una vibra de seguridad, misma que les permite trabajar con mayor libertad al momento de hacer su contenido. Y muestra de ello ha sido el que han producido en el centro histórico de El Salvador. Situación que dicen sería casi imposible hacer en Honduras, en donde con solo sacar el celular y grabar a una persona, podría dar a paso una escalada de violencia debido a la situación de seguridad. Y luego hemos venido varias veces que nos ha encantado porque, men, El Salvador de verdad lo digo y no es por sapearles porque están ustedes, pero es que se siente una vibra bien diferente acá ahora, me explico, es rico, entonces nos encanta venir. Es más fácil trabajar acá por el tema de seguridad, ¿verdad? Entonces nosotros el otro día andábamos en la calle, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la biblioteca? El centro histórico. Y podíamos hablar con la gente, ese tipo de cosas allá pues es un poquito más difícil hacerlo porque allá todo el mundo camina desconfiado. ¿Quién es este? Y más con la cara nuestra, la gente que la vamos a asaltar. Ajá, sí, entonces es hasta complicado pues ponerle la cámara a alguien, ya te dicen, ¿y qué onda con vos? ¿y por qué me estás grabando? Aquí no se da eso, entonces es un poquito más cómodo trabajar acá también. Y es que hablemos lo que es, El Salvador se ha vuelto en un oasis de seguridad en la región, pasando de ser conocido como la capital mundial de los homicidios, de ser conocido como el país de las maras, a ser conocido como el país más seguro del hemisferio occidental, seguridad que Buke le ha prometido mantener a toda costa, y que a casi tres años de la implementación del régimen de excepción y del plan control territorial, sigue dando de qué hablar. Y es que recientemente se superó la marca de los 730 días cero homicidios, y ya que finalizó octubre, déjenme decirles que se impuso un nuevo récord, dejándolo como el mes más seguro en toda la historia del Salvador. Noticia que fue compartida por el presidente Bukele en sus redes sociales, y en la que decía que habían sido 27 días de los 31 del mes, en los que no se reportaron homicidios. Logros que demuestran que las medidas de seguridad sí son efectivas, que sí están haciendo las cosas bien, y que poco a poco se están erradicando a todos los pandilleros del país, quienes dicho sea de paso ya son una raza en peligro de extinción, tanto así que hoy debido a la presencia militar y policial, se han visto la necesidad de regresar a la edad de piedra y a vivir en cavernas. Y para nada, que estoy exagerando. De hecho, el día de ayer capturaron a Federico Peña, alias Sayer, hoy conocido como el Capitán Cavernícola, pandillero de la 18 que vivía en una cueva en el departamento de Cuscatlán, terrorista que fue localizado por la Policía Nacional Civil, y quien en el pasado habría delinquido de lo lindo, extorsionando, robando e incluso asesinando actividades criminales que llegaron a su fin cuando fue capturado para ser enviado al secor y reencontrarse con sus amigos ahí detenidos, a quienes seguramente les contará su experiencia de vivir en una cueva. Sinceramente, este tipo de capturas ratifican la necesidad de seguir con las medidas de seguridad, reafirman que las acciones de Bukele son las correctas, y dejan de manifiesto que la oposición rabiosa de El Salvador se sigue equivocando. Sinceramente, este tipo de capturas ratifican la necesidad de seguir con las medidas de seguridad, reafirman que las acciones de Bukele son las correctas, y dejan de manifiesto que la oposición rabiosa de El Salvador se sigue equivocando, ya que ese 1% son los que dicen que la presencia policial lo que hace es limitar la libertad de los salvadoreños e infundir terror. Y hablando de rabiosos y la oposición, les cuento que Don Corrupto ha vuelto a ser de las suyas, sujeto que no veíamos desde hace un par de semanas, y que hoy aparece con los cachetes más huangos que nunca, y despotricando en contra de Bukele y de todos sus funcionarios, diciendo tonteras como que Bukele vuelve millonario a todo aquel que le jure lealtad, y lame el piso por donde camina. Afirmaciones que las dice sin nada más que el odio que tiene por la administración Bukele, mismo odio que lo ha cegado, y le hace hablar incoherencias, como por ejemplo que hay una dictadura, que no hay libertad de expresión y pensamiento, incoherencias que se le decían cuando él habla libremente y no le pasa nada, inclusive cuando habla mal de Bukele y su familia. Para convertirse en billonario, y el juego se llama billonario, y las preguntas no son las de que el juego que salía en televisión, que quiere ser millonario o algo por el estilo, que quiere ser billonario, y la primera pregunta es, ¿estás dispuesto a lamer el piso por Pasa Bukele? Sí, bravo, bien contestado, siguiente, ¿estás dispuesto a obedecer todo lo que diga? Sí, bravo, bien contestado, siguiente, pregunta, y al final, ¿y si no, don Miguel? ¿Quién fue aquel político que dijo? Oportunidad, miren a los políticos, aquel político que sin tener nada, de repente compra casa, carros, compra rancho en el mar, y le vamos a agregar, y se va a ver al Barcelona, al Paña, con todo y la familia, o es un poli, ese político, o es un mago, o es un ladrón, y como el señor que lo dijo, no creí en los magos, Castro dijo, ¡ladrones! ¿Qué tal le fue, señor Castro? Cuéntenos, porque hace unos años no tenía ni para pagar la tarjeta de crédito, pero veo que ha tenido mucho éxito en sus intervenciones económicas, seguramente, seguramente, señor Castro, aplaudido, y cómo se llama, y analizada la política financiera, quiero decir, por sus amigos, los bukeles, que son otros que han resultado billonarios en este tiempo, no, señor Castro, ustedes son magos, no hay duda, los magos, los bukeles, Castro, qué maravilla, señor Castro, qué maravilla, el mago Castro nos hace así, así se pone a saludar, esto quiere decir, mi esposa, mis dos hijos y yo, y ustedes que lo pagan, que de verdad no le importa la muerte de hambre del pueblo, la muerte por enfermedad del pueblo, no le importa, ya sabe usted, don Miguel, que por ejemplo, dentro del Hospital Bluma hay una escuelita que sirve para cuando los niños están enfermos, y para que haya profesores, la van a cerrar, porque eso no le importa, el demonio es, no, a él le importa su popularidad, ¿Ustedes creen que voy a poner en peligro mi legado? ¿Y cuál es tu legado, infeliz? Si tu legado ha sido el ser un sinvergüenza, y permitir a todos los de tu familia estar detrás de esta sinvergüenzada, haciéndote dueño de cosas que nunca te pertenecieron, infeliz, ese es tu legado, y Dios que todo lo ve, en un momento determinado te va a hacer caer por esa maldad que está dentro de tu corazón, descarado, su familia que es igualmente descarada. Ven, señores, lo que es la oposición de El Salvador, un montón de rabiosos, dolidos que critican por todo y por nada, inclusive por iniciativas buenas, tal y como es el caso de la seguridad, y más recientemente por la economía, en específico por los agromercados. Una de esas gorgojas, que no se limiten a hablar babosadas, es la caballa Funes, exdiputada del FMLN, y hoy subsecretaria general de las filas terenguiles, quien dice sentirse ofendida por la iniciativa de Bukele para hacer los agromercados, y hacer que los salvadoreños ahorren dinero y compren más por menos. De hecho, dice que eso lo único que hace es volver pobre a los otros comerciantes, quienes se ven en la necesidad de bajar precio a sus productos, para competir con los precios de los agromercados, quienes a su consideración se llenan de pura gentuza, quienes solo por ahorrar un par de centavos compran ahí. Los agromercados, Julio, lo que hacen es empobrecer más a la gente de los mercados. Por ejemplo, en mi pueblo, el agromercado se puso cerca del mercado normal. ¿Y quiénes van a comprar a los agromercados? Va la gente, hace una fila de hasta dos horas para comprar un dólar de tomate. Entonces, te dan diez tomates en el agromercado, en el mercado normal te dan ocho. Entonces digo yo, mire, por dos tomates quizás no vale la pena hacer la gran fila, pero la gente va, se ahorra un par de centavos, pero no está solucionando el problema. Es que los terengos no me dejan de sorprender, y es que al parecer los frentudos no comprenden las reglas del libre mercado, la oferta y la demanda. Y con la entrada en vigencia de los agromercados, los otros vendedores han tenido que bajarle los precios a sus productos, lo que en resumidas cuentas se traduce en una reducción en la canasta básica, lo que es un ahorro para millones de salvadoreños. Situación que al parecer no les gusta a los terengos, quienes siempre se han caracterizado por trabajar siempre por la minoría, como por ejemplo cuando escogieron a los terroristas, en lugar de los millones de salvadoreños honrados, y hoy escogen a un poquito de comerciantes que quieren vender caro, en lugar de los millones de salvadoreños honrados, que se benefician de precios más baratos. Y siempre sobre esa misma lógica de apostarle a los grupos chiquitos, es como hoy piensan regresar al poder, y eso no lo digo yo, sino que lo dice el mero mero chino Flores, sujeto que al parecer de tanta sopa de pata ya se le pelaron los cables, y quien hoy ha dado unas polémicas declaraciones, en las que le manda decir a Bukele, a sus funcionarios, a todos los salvadoreños y al mundo entero, que se preparen porque el frente está calentando motores para regresar al poder. Y no solo eso, en esa misma entrevista a Flores, en cachimbado como siempre le reclama a Bukele, de porque no le dio más deuda política, ya que no le alcanzó el millón de dólares que recibió, los cuales dicho sea de paso, dice que se gastó solo en comida en las pasadas elecciones. Me parece absurdo que se haya gastado tanto dinero el chino, cuando en realidad fue bien sabido como a pura sopa de pata y frijoles, Mica alimentaron a su militancia. Uno debe de irse perfilando de acuerdo a las realidades, estamos en un proceso de recomposición de partidos, preparándonos para regresar al poder, pero eso es un proceso, y uno debe de saber en qué aguas están nadando. Pero ¿y dónde está la deuda política? En nuestro uso de campaña, pues. Lo que les dieron en concepto de deuda política, ¿cuánto fue? No sé, pero un poco más de un millón. ¿Pero cuántas elecciones fueron? Solo te pongo el ejemplo, fueron como 800 mil solo en comida, para las mesas, es decir... ¿800 mil dólares? Claro, y en logística, en comida, en movilización. Ahí están. O sea, ¿qué quiere decir? Casi que se gastaron todo en la logística. Claro, claro. Y lo dieron dos días antes de las elecciones. Dos días antes. Y ya lo debían. Claro, porque vos tenés derecho a la deuda. Y había gente que confió en vos, y te firmó, y te dio la comida. ¿Me entiendes? Nosotros, o sea, el derecho a la deuda política, te endeudaste, y ahora lo que hace cuando lo recibe es pagar. Mismos que seguramente fueron vendidos por sopas del chino, y distribuidos en su famoso sopa móvil. Pero déjenme en la sección de comentarios su opinión al respecto. Los gorgojos y los terengos en general, se han caracterizado por ser unos ineptos, cuando de manejar dinero se trata. De hecho, dos de sus más grandes eminencias en temas económicos son el Esperancito Araujo y la niña Julia Evelyn, pseudo economistas que dejaron perplejos a los señores del Fondo Monetario Internacional con sus ideas e iniciativas para mejorar la economía en El Salvador. El primero de ellos, el Esperancito, dice que quisiera que las extorsiones regresaran a ser el pan de cada día, ya que a su consideración, ese era uno de los elementos clave que impulsaban la economía, ya que las empresas que sufrían extorsión estaban mejor que hoy que no pagan extorsión. Situación que a mi consideración, denotan que este minúsculo sujeto no es muy alentado que se diga. Los índices están en negativo, están peor. Sí, pero porque antes cuando tenías a la delincuencia, al más alto nivel, la economía se desarrollaba mejor. O sea, sí, pero aún así, los sectores económicos extorsionados estaban mejor. Yo quiero que siga así, de verdad, ¿vea? Pero, ¿qué falta? Entonces, ¿qué es lo que falta para que esto también contribuya a ese despegue económico del país? Y siguiendo en ese orden de ideas, la siguiente referente de la oposición en temas económicos es Lady Yo No Soy Pobre, quien dice ser la gran eminencia por haber dado clases en la UCA, situación que explica por qué habría bajado tanto de calidad esa universidad. Pues esta señora recientemente se fue a meter al programa de la tribu e hizo una propuesta que ella misma llamó audaz, aunque a consideración del exdiputado, Romeo Auerbach no es audaz, sino torpe. Esa señora, como buena comunista que es, propone las mismas ideas que en el pasado demostraron ser el repelente para las inversiones, diciendo cosas como, por ejemplo, ponerle más impuestos a las empresas, ponerle más impuestos a las inversiones, ponerle más impuestos a quienes tienen más y quitar todos aquellos incentivos fiscales que Bukele ha impulsado en los últimos años para atraer a las empresas tecnológicas y a las empresas constructoras. Ideas que de ser implementadas harían que Nicolás Maduro se sintiera feliz porque habría otro país mucho peor que Venezuela. Vamos a poner la gráfica, si no, no avanzo. Ya habíamos dicho que sí es de oposición, señora. Y usted lo que era era catedrática de la UCA, porque usted dice que es economista. Vamos a poner la gráfica número 11 para seguir hablando de doña Julia Evelyn. Dice doña Julia Evelyn, fíjense, una medida audaz de reforma fiscal debería ser eliminar las excepciones fiscales a las empresas, aprobar impuestos a la riqueza y que se apruebe el impuesto predial a la propiedad inmueble, precisamente con este boom inmobiliario que hay. No lo voy a quitar todavía, lo vamos a dar unos segundos más, para que vean la gran pensada de este economista. Dice una medida audaz, es paja, está metiendo la trampa y según ella, los del gobierno son bobos, ¿verdad? Y van a caer y después van a decir aquella ¡Perdón, padre Oliva! No, no es así. Fíjese, quiere aprobar impuestos a la riqueza. Por supuesto, el que tiene más, porcentualmente tiene que pagar más, pero no vamos a ahuyentar al que venga a invertir, porque el que viene a invertir viene a montar empresas que dan empleo o el que viene a invertir en la construcción viene a dar empleo también a la gente que construye. Dice que se apruebe un impuesto predial a la propiedad. Ya se dijo que no se va a aprobar ese impuesto, señora Julia Evelyn, y además no logra captar casi, es insignificante lo que se lograría recolectar, pero usted, gracias por la gráfica, pero usted lo que viene a hacer, doña Julia Evelyn Martínez, economista, ex-catedrática de la UCA, porque fue despedida, es a decir medidas que lo que harían fuera lo contrario, nada de audaz, torpes, esas medidas son torpes, una medida donde usted diga, hoy que hay un boom inmobiliario, pongámosle más impuestos a las cosas inmobiliarias, se ha hecho lo contrario, ténganlo por seguro, que no fue así como usted está proponiendo, que creció Singapur, o que creció Panamá, o algo otro de los países que en los últimos 20, 30, 40 años han crecido notablemente, no, ahorita se ha probado que los que vengan a construir edificios de 35 pisos o más, van a tener varios años de excepción de impuestos, ¿qué se va a lograr con esto? Que la gente que puede construir estos edificios, que son empresas grandes, en El Salvador posiblemente hay, pero fuera de El Salvador hay muchas, pongan sus ojos en El Salvador y vengan a construir esos edificios, con eso va a haber mejor infraestructura, pero principalmente cuando se estén construyendo va a haber fuente de empleo para los que construyen, y va a haber fuente de empleo para los que distribuyen con lo que se construye, o sea, hierro, cemento, y todas las, o sea, esto es una maquinita, señora, esa propuesta no es audaz, esa propuesta suya es bien torpe. Antes de terminar el programa de hoy los quiero invitar a que nos visiten El Salvador Tienda ubicada en la 431 Venice Boulevard en el centro de Los Ángeles entre la Venice Boulevard y la Flower Street de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y también contamos con nuestra página web elsalvadortienda.com por si no vives en California, ahí también tenemos todos los productos de la tienda y el envío te sale gratis y si buscas publicidad para vender tu propiedad o para tu negocio no dudes en contactarme al número 310-350-4785 ya que estamos brindando servicios de publicidad en nuestras redes sociales y como siempre si no te has suscrito hazlo hoy así me ayudas a llegar a mi meta de 300,000 suscriptores este año. Nos vemos hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy se pregunta dónde están los que han robado el dinero de este pueblo pues ahora se los contaré póngame atención fíjese usted los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos jamás no haber robándose el dinero en el poder lo de ayuda para danificados los de hospitales y carreteras y ahí también la banda y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani canté con el sol y saquitos flores pere y con Isaac y no es casaca ¡Gracias!